Bienvenidos a nuestro programa Débora en Casa, una estrategia de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, que busca brindar herramientas a la comunidad para que hagan uso del tiempo libre a través de las prácticas artísticas. Hoy nos encontramos con John Jairo Rojas, él es docente de Educación Continua y nos entregará un tip en menos de un minuto sobre baile. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un paso de baile llamado el Trotsky. Este paso es del porro marcado. Consiste en que vamos a tener cuidado con los pies. Vamos a estar con el pie izquierdo los caballeros para iniciar ese conteo. Tenemos en cuenta que es un paso de pareja tomada y como es de pareja tomada, el hombre va a poner su mano derecha en el homoplato de la mujer. La mano de pose se llama bandeja, donde estará descargando la mano de la mujer en posición de descanso. Ese paso va hacia adelante y atrás y luego se va a hacer en diagonal para hacer el cruce, que va de izquierda a derecha. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video